a tener, estar preparados para pararnos firmes ahora, porque el tiempo está concluyendo. Mientras vemos esa bestia que tenía los cuernos subir de la tierra, no de la muchedumbre y multitudes de gente tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Creemos que esa hora está muy cerca ahora, Padre, cuando estas iglesias se están confederando haciendo una imagen a la bestia, y será terrible para aquel grupo, Señor, que no se una a ella. El boicot mismo llegará, pero en esa hora tú prometiste llevarte a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Antes de que una sola gota de agua cayera, Noé estaba en el arca. Antes de que el fuego pudiera herir a Sodoma, Lot ya había salido. Padre, creemos que aún antes de que los poderes atómicos hagan que esta tierra estalle a pedazos. La iglesia se habrá ido. Estamos tan contentos, Señor, y sabemos que las bombas están preparadas en los hangares esta noche, y podemos mirar hacia el cielo y ver al Hijo del Hombre levantándose de su trono para iniciar su venida hacia la tierra para el rapto de su iglesia, y sabemos que sus preciosos pies no tocarán esta tierra pecaminosa en ese tiempo, pues así como Rebeca viajó montada en el camello y se bajó del camello de un salto allí entre la casa de Abraham y allá en el campo ella se encontró con su novio. Oh Dios, y la iglesia encontrará a nuestro novio en el aire, pues nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o impediremos a los que durmieron. Se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el campo, en el aire, y estaremos siempre con Él. Oh, ayúdanos esta noche, Señor. Dulcifica nuestros espíritus, y quita de nosotros toda amargura e indiferencia, y que estemos tan enternecidos con el Espíritu Santo, permite que el ángel de Dios gobierne esta noche. Señor, yo no sé qué decirle a este pueblo, ahora yo tengo las historias y cosas anotadas de lo que Tú hiciste, pero se requiere a Ti para interpretar el futuro. Así que ruego que Tú lo concedas por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Miren, abramos ahora al libro de Apocalipsis, y esta noche estamos en la edad de la iglesia de la cuarta edad de la iglesia, Teatira, la gran edad de la iglesia conocida como la edad del oscurantismo. Esta edad de la iglesia empezó en el año 606 y terminó en 1520. Yo, de acuerdo a todo lo que yo pude hacer, escogí. Muchos eruditos creen, creen que San Patricio es la estrella o el cada... las siete estrellas eran los siete ángeles de las siete edades de la iglesia. Sabemos que mañana por la noche, sin duda alguna, será Lutero y luego Wesley. No sabemos quién sea esa estrella de la iglesia de la odisea. Es, estamos en la edad ahorita, hemos estado en ella desde 1906, en el principio de Pentecostés, pero se levantará un ángel que va a sufocar todos los dogmas, preparará a la iglesia para irse al hogar. Miren, algún maestro de... de... en espíritu que se levantará con señales y prodigios. Miren, yo pido que Dios nos ayude a saber esto. Escogiendo esto, viéndolo bien, San Patricio fue un gran hombre. Y al obtener algunos de los manuscritos antiguos, San Patricio no fue católico. Él protestó contra la iglesia católica, y durante el tiempo de la reforma, fue expuesto ese dogma que ellos tenían y se provoca San Patricio, protestó contra la iglesia católica. Ese... San Patricio fue más como un hombre organizacional. Él tenía su propia escuela. Él primeramente, cuando él fue secuestrado en las riberas del mar, él y sus dos hermanitas, de las cuales nunca más oyó, se las llevaron probablemente a Roma, y las vendieron como esclavas. A él también se lo llevaron y fue vendido como esclavo. Y se le dio un trabajo cuidando cerdos. Él entrenó perros para que cuidaran, cuidaran de sus cerdos y demás. Ellos obedecían a diferentes gruñidos y cosas que él les emitía a los perros. Y eso finalmente fue una manera para escapar en el fondo de un barco, cuando los perros lo cubrieron hasta que zarparon. Después llegó a su propio lugar amado, Irlanda, y encontró todavía vivos a su madre y a su padre. Y San Patricio era sobrino del gran San Martín, el cual fue uno de los más grandes que hayamos tenido en la línea de hombres desde Jesucristo. Fue San Martín. Sus iglesias fueron todas llenas del Espíritu Santo. Todos hablaban en lenguas, tenían señales y prodigios y milagros. Toda clase de milagros acontecían. Él mantuvo la fe de Pentecostés en medio de esa edad de la iglesia que se estaba casando con el catolicismo, el paganismo y el nicolaísmo, casándose, formando una organización. Y formando a los nicolaitas, y nosotros los llamamos nicos, significa conquistar, conquistar o derrocar al laico y quitar al Espíritu Santo de la congregación. Y sólo el sacerdote es santo, sólo el hombre, ¿ven? Y que vivan de cualquier manera que ellos quieren, me supongo, y con tal de que se lo confiesen al sacerdote. Entonces ellos, anoche encontramos que ellos los establecieron que Constantino estableció al primer obispo y lo puso, le dio esos edificios así como les dimos las fechas y todo lo que ustedes anotaron. Y luego tuvieron allá la gran fiesta del solsticio, la cual era el día 21 de diciembre, el día más corto del año. Y entonces introdujeron esa herejía de que él era el día del sol. ¿Ven? El día del cumpleaños del sol. Entonces ellos cambiaron el nacimiento de Jesucristo de abril al 25 de diciembre. El 25 de diciembre durante esos cinco días era cuando los romanos llevaban a cabo sus grandes celebraciones, el circo y demás. Y era cuando ellos llevaban a cabo esa gran fiesta pagana. Y ellos pusieron a ese hombre como un dios allá. Y lo vistieron y todo. Y ellos tenían su dios allí con ellos. Y él, ahí fue cuando la gente del postmilenio vino a existencia allí mismo porque pensaron que la iglesia estaba en el milenio allí mismo. ¿Ven? Porque eran ricos, de ninguna cosa tenía necesidad. El Estado y la iglesia estaban juntos. El milenio está aconteciendo. Todavía es una enseñanza católica hasta este día. ¿Ven? Miren, el milenio está aconteciendo. Bueno, sabemos que eso está incorrecto. El milenio, la segunda venida de Cristo, trae el milenio. Eso es correcto. La tierra está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación cuando nuestro Señor vuelva al mundo otra vez. Miren, este gran santo aquí fue Colombo. Él era un gran hombre de Dios. Miren, tengo su historia más o menos escrita aquí. Primeramente, la cuarta edad de la iglesia te atira, que significa relajado, suelto o confuso. ¿Ven? Fue un tiempo ilegítimo. Fue desde el año 606 hasta el 1500. La estrella fue Colombo de Irlanda y Escocia, el cual era sobrino de San Martín, y vivió como 60 años después de San Patricio, y así que su ministerio empezó como 60 años después de San Patricio. Él nunca aceptó la doctrina romana. Él era un gran hombre de fe. Él rechazó la enseñanza romana, nunca fue a Roma, y la rechazó por completo. No pude encontrar que lo hayan canonizado alguna vez, como no canonizaron a San Martín y a los demás. No lo canonizaron a él ni a Ireneo, porque ellos todavía estaban en esa iglesia que tenía señales y prodigio de Pentecostés. Pero creía y nunca aceptó la enseñanza romana en sus enseñanzas. Él aceptó la enseñanza de la Biblia de su piadosa madre, la hermana de San Martín, y nunca aceptó las enseñanzas romanas en ninguna ocasión. Él enseñaba que las señales de Marco 16 deberían seguir a cada creyente. Amén, yo. Esa es la clase de hombre que me agrada. Sí, señor. Él oyó la voz audible de Dios llamándolo. Esa es otra buena señal para él. Ven, entonces nada lo pudo detener después de eso. Él iba en camino. Ven, él entró en acción cuando él oyó la voz audible de Dios. Un solo milagro, tengo varios anotados aquí, pero solo tomemos este. El milagro fue que cuando él fue a una cierta ciudad a la cual el Señor lo había enviado, y la ciudad no lo quería recibir. Así que ellos salieron allá y trataron de... Llevaron a los músicos y todo lo demás, y cerraron las puertas, y los músicos trataron de ahogar su voz al tocar, y él empezó a predicar, y él ahogó a los músicos, y las puertas se abrieron, y él entró y predicó de todas maneras, y él convirtió a todo el grupo. Aquí está otro pequeño del cual me gustaría hablar. Él entró a una ciudad, por supuesto tenían sus ciudades amuralladas en aquellos días, así que él entró a la ciudad y ellos lo echaron fuera. Él ya se iba, y el niño del jefe se puso gravemente enfermo, y enviaron a traer al buen santo. Él regresó y se tendió sobre el muchacho moribundo y volvió a vida. Su iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Él no aceptaba nada menos porque cada miembro de su iglesia tenía que estar lleno del Espíritu Santo, y él protestaba y odiaba mucho la jerarquía de Roma. Yo creo que él era la estrella de la edad. ¿Qué estaba haciendo él? Hablando en lenguas, y con el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Estaba haciendo las mismísimas cosas que ellos empezaron. Si Dios es infinito, y así es como él estableció su iglesia en el principio, tiene que permanecer igual, y ha permanecido, aunque en la minoría, por toda la trayectoria, casi fue eliminada aquí. Pero regreso otra vez por mayo de Lutero. Miren, queremos empezar ahora, y ver si podemos empezar a tomar algunos de estos versículos ahora, y empezaremos en el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira. ¿Se fijaron ustedes a quién son dirigidos estos... Estos mensajes, estos mensajes son dirigidos al ángel o al ministro que lleva la luz de esa edad de la iglesia? ¿Ven? Miren, anoche nos dimos cuenta, al terminar esta otra edad de la iglesia de Pérgamo, que el ángel de la iglesia, al vencer en esa edad de la iglesia, recibiría una piedrecita. Y en esta piedrecita, miren, tomamos esa piedrecita, simbólicamente significa una roca, que quiere decir que el ángel sería uno como Pedro, llamado piedra. Nos dimos cuenta que el nombre de usted tiene algo que ver en su vida. Miren, no puedo entrar mucho en eso, porque el diablo tiene una numerología falsa. Nosotros sabemos eso. Hace que la gente empiece a tener un sentir, y así de esa manera lo cual entra en espiritismo, y el espiritismo es el diablo. Sabemos eso. Y de esa manera tiene uno que vigilar. Por ejemplo, ellos, la razón que llamaron a Jesús Belzebú, un demonio, es porque, ¿ven ustedes? Él puede discernir los pensamientos de la mente de ellos, ¿ven? Pero Él era la palabra de Dios. En Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón de la mente. ¿Ven? Así que Él era la palabra, Él es la palabra viviente, y la palabra viviente entre nosotros, y entonces tiene el mismo efecto en nosotros, ¿ven? El mismo, porque es la misma palabra. ¿Ven? Es la misma cosa entre nosotros. De esa manera es. Y algunas veces esos que no están en esa categoría hablan en lenguas y otro interpreta, que es, es la palabra hecha carne otra vez entre nosotros. Y entonces nos fijamos, entonces, que ese ángel recibiría, el ángel de la edad de la iglesia que recibió la piedrecita, era una piedrecita blanca, significaba que no era su propia justicia, sino que era la propia justicia de Dios. Y en esa piedrecita había un nombre, un nombre, el cual ninguno conocía, sino el mismo que lo recibía. Él lo conocía, pero nadie más lo podía conocer sino Él. Cuando uno oía a esos hombres con halagos decir que hay, que ellos son Juan, que son Pablo, y que ella son María, ellos son esto, aquello o lo otro, no lo crean, porque si lo fueran, nunca dirían algo al respecto. ¿Ven? Eso es correcto. Él lo tiene que guardar para sí mismo. Él lo sabía. Nadie lo sabía sino al mismo, pero Él lo sabía porque cada vencedor perfecto recibe un nuevo nombre, de esa, esa, esa manera. ¿Se fijaron? Abraham era llamado Abraham, pero cuando Dios lo iba a usar, Él le cambió su nombre a S-A-R-A, Sara, princesa. ¿Se fijaron en Jacob? Jacob significa suplantador. Esaú significa rojo, velludo y rojo, pelo y rojo, y rojo por todas partes, es Esaú. Miren, y Jacob significa suplantador, y un suplantador es un engañador. ¿No dijo Esaú? Bien llamaron su nombre Jacob suplantador, pero cuando él luchó con el Señor toda la noche y venció, y fue bendecido, Dios le cambió su nombre, de Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Pablo era llamado Saulo, hasta que se encontró con el Espíritu Santo en la forma de un resplandor de luz sobre él. Su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Simón, cuando él se encontró con Jesús, él cambió su nombre a Pedro. Eso, y cuando Jesús venció, su nombre fue cambiado, y él iba a revelar ese nombre, el que estuviere con él, y venciere como él venció, él recibió un nombre nuevo, y yo le revelaré mi nombre nuevo a él. ¿Ven? Y cada vencedor, me refiero a tales como aquellos, los líderes y todos los demás. Miren, no a todos los hijos de Israel se les cambió su nombre, por supuesto, eso es correcto, pero esos grandes líderes, cuando vencieron, ellos habían recibido un nombre nuevo. ¿Ven cómo encaja eso? Perfectamente. Y miren, nos damos cuenta que él también recibió maná escondido. Miren, el maná escondido es tipificado con el pan de la proposición. El pan de la proposición era sólo para los sacerdotes, eso es correcto, el pan de la proposición era sólo para el sacerdote, y ellos era algo especial hecho para el sacerdote, lo cual quiere decir para los líderes, y a ese hombre que vencía, toda la congregación recibía maná, pero él recibía un maná escondido especial, o una revelación especial. Oh, ¿de quién era Jesús y qué acerca de él? Todo acerca de él, ¿ven? Él obtenía esa revelación, si él había vencido al ángel, retenedlo, porque el que él había vencido es dirigido al ángel de la iglesia. ¿Ven? Miren, entonces encontramos que esta noche empezamos, escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, miren, cuando lo vimos en la primera, en la edad de Éfeso, o mejor dicho, en el principio de Apocalipsis, lo vimos en su personaje séptuplo glorificado, cabello. Nos dimos cuenta que Juan lo encontró allá en el día del Señor. Ahora, cuando él viene, él es un sacerdote. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él era un profeta, el profeta de Dios. Ahora, él tomó su propia sangre y fue ante el Padre, lo cual lo hace un sacerdote. Cuando él regrese, él será un rey, profeta, sacerdote y rey. Él era el profeta de Dios. Él era un águila. Él era el sacerdote de Dios. Él era un cordero. Cuando él regrese, él será el león, el rey de la tribu de Judá para reinar. Pero entre su función sacerdotal, cuando él deja el santuario, entonces lo encontramos parado allí. Y Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, no en el séptimo día ni en domingo. Todo eso está incorrecto. Nos dimos cuenta de eso. Lo escudriñamos a través de la Escritura. Era el día del Señor. Este es el día del hombre. La venida del Señor será su día. Y lo encontramos en el día del Señor. Y cuando él vio al Señor, él tenía cabello blanco como la nieve. Y sabemos que eso representa un juez. Otra cosa, él no era sacerdote en ese entonces porque el sacerdote estaba ceñido en la cintura, lo cual significaba servicio. Pero él estaba ceñido alrededor del pecho, aquí arriba, que significaba quien era un juez. Amén. Y lo vemos andando en medio de los siete candeleros de oro. Y entonces regresamos al anciano de Díaz, que estaba en blanco, en el juicio del trono blanco, cuando Daniel lo vio. Vino al anciano de Díaz, cuyo cabello era blanco como la nieve. Ahora, blanco, los antiguos jueces ingleses por años solían ser así. Cuando ellos iban al tribunal, se ponían una peluca blanca grande, una peluca blanca como la nieve, porque ellos eran jueces. Y Juan lo vio en el día del Señor cuando él era un juez. Amén. Miren, nos damos cuenta que él tenía ojos como llamas de fuego. Entonces esos ojos como llamas de fuego, una vez esos ojos estaban empañados con lágrimas humanas. Podían llorar por un hombre muerto, y sabiendo que en los siguientes cinco minutos él viviría otra vez. Pero sólo era simpatía humana. Pero detrás de eso había tal poder que él podía mirar a través de la vida de un hombre y decirle quién era él y todo al respecto, porque estaba viniendo ahora en este reflejo como fuego, ojos que pueden mirar de aquí para allá por toda la tierra y ver todo lo que está aconteciendo. ¿En dónde se pararon ustedes en el día del juicio? Sus pecados estarán desnudos ante él. Y se fijaron, le salía de su boca una espada aguda de dos filos, la cual nos dimos cuenta que era la palabra. Vimos que sus pies eran de bronce bruñido y demás, que significaba su fundamento. Él pisó el agar de la ira del Dios Todopoderoso y pisoteó, y tomó el pecado sobre él, y salió vadiando y agradó a Dios. Eso es correcto. Y su fundamento es nuestro fundamento. En Cristo la roca sólida me paro, dijo Eric Pruitt. Todo otro terreno es arena movediza. Eso es correcto. Ahora encontramos aquí que cada vez que él se encuentra con una edad de la iglesia, él se dirige a él con uno de los nombres de su deidad. Miren, nos dimos cuenta que la primera de todas las revelaciones es la de la deidad, la suprema deidad de Jesucristo. Yo soy el que era, que es, y que ha de venir. Yo soy el primero y el último, el Dios Todopoderoso. ¿Ven? Es la primera revelación. Juan se volvió para ver lo que él estaba hablando, y la primera cosa de lo que él le habló, cualquier rey cuando habla, él, él dice quién es él, cualquiera lo hace. Yo soy fulano de tal cuando hablo con usted, usted no me conoce, yo soy William Branagh, yo soy fulano de tal, o quien sea. Él dijo, yo soy el primero y el último, el que estuvo vivo y es muerto y vivo por los siglos de los siglos. Oh, hermanos, la deidad, aquí lo vemos en su personaje séptuplo de su estado glorificado. En cada edad de la iglesia, él, él se acerca a ellos en una de esas distintas deidades, en uno de esos distintos estados glorificados. Miren, esta noche él viene con una llama de fuego. Él está mirando hacia la odisea, o mejor dicho, hacia Teatira. Esta es la edad en la que la iglesia se casa con el catolicismo y el paganismo, o mejor dicho, en la que el nicolaísmo y el paganismo se casan y formaron y dieron a luz a la primera iglesia, la iglesia organizada. Y Dios dijo que las obras de los nicolaitas, las cuales estaban entre los efecios, allá en la pequeña iglesia de Pérgamo, llegó a ser una doctrina, y dijo que era una doctrina de Balaam. Y Balaam fue el que le enseñó a Israel a que fuera allá y cometiera fornicaciones, o mejor dicho, ellos cometieron fornicaciones con Moab, quien era un miembro tibio de la iglesia, o la iglesia común, la gran organización. Y nos dimos cuenta que Dios dijo que esa doctrina nicolaita, la cual era la toma, la cual puso todo el poder en una iglesia, y la apartó y la hizo una organización. Él dijo, tú la borreces y yo la borrezco también. Él solo sigue diciendo, la borrezco, la borrezco, la borrezco. Y llegó a su apogeo aquí. Vean cómo la iglesia fue excluida aquí arriba, hasta que sólo es una cosa pequeña, y esa es la iglesia en la que estamos ahora. Miren, en este día en el que vino esta revelación, o que fue dirigida para esta iglesia, era un día en que Roma había construido sobre las grandes piedras de su lugar de heno y de paja. Pero él se está dirigiendo a esta iglesia que él todavía permanece como las llamas de fuego que miran a través del tiempo, y su fundamento no es de heno ni hojarasca, sino que es bronce sólido probado en el horno ardiente. El fundamento es seguro. Yo amo eso. Sabemos en dónde estamos parados. Muy bien. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, postreras, son más que las primeras. Muy bien. Parece que la iglesia casi había sido eliminada completamente, sólo quedaba una porcioncita, y ellos se habían apartado de las grandes reuniones espirituales y como que estaban dependiendo en obras. Dios no quiere que dependamos en obras. Esa es una señal de organización. Le llevamos a la señora Jones un poco de leña y le llevaremos a fulano de tal y a sus hijos un poco de ropa, y eso está bien, pero no depende usted en eso. No haga eso. Hermano, esa, esa, esa es una buena obra. Un buen ciudadano decente haría eso. Pero lo que se necesita para ser un cristiano es una experiencia del nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Se disminuyeron. Ellos recurrieron a obras en vez de amor y fe recurrieron más y más todo el tiempo mientras seguían. Muy bien. Yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia y demás, pero ahora vamos a tomar el versículo 20. Escuchen esto. «Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Miren. Mujer. ¿Qué nos dimos cuenta anoche que una mujer representaba la iglesia? Miren. Miren. Ahora nos dimos cuenta aquí que ellos fueron llamados nicolaitas, doctrina de Balaam, y ahora ha llegado a ser una Jezabel. Miren, Jezabel, si se fijan, esta es una gran historia. Miren, si lo quieran anotar, empiecen en Primera de Reyes como el... Primera de Reyes es como el capítulo 16. Jezabel no era una hija de Abraham, ni tampoco lo era este grupo aquí, la Roma pagana. Los nicolaitas eran el grupo de cristianos fríos y formales que se habían separado de los verdaderos cristianos, al parecer no teniendo la fe. Y ellos querían hacer la iglesia como una logia, igual que lo que tienen hoy en día, como una logia, nada de espíritu en lo absoluto en ella. Los días de los milagros ya pasaron. Todo eso era para otredad. Nosotros tenemos una hermandad. Un buen miembro, mazón, o de la asociación de varones, o algo similar a eso, produce eso. Y eso está bien, pero eso nunca tomará el lugar de un nuevo nacimiento en Jesucristo, salvación al alma. Esta es verdad. Muy bien, esta Jezabel, miren, ella no era una hija de Abraham, eso es verdad, una princesa de un idólatra. En ese tiempo la familia real, su familia real, tenía fama por su lealtad cruel y salvaje a los baales. Su padre era un sacerdote del ídolo de A-S-T-A-R-T-E. Yo no sé cómo se pronuncia eso. Yo solo lo saqué de la historia. Acab usó su estrategia como Constantino. Esta gran poderosa nación se encontraba junto a Israel, así que por lo tanto, ¿qué hizo Constantino anoche? Él no estaba convertido. Él era un político. ¿Qué estaba intentando hacer él? Él tomó a los cristianos cuando ellos le dijeron que ellos orarían. Y miren allí, recuerden, él está, estamos hablando ahora de los nicolaitas, y él dijo que si ellos oraban y ganaba esta batalla, entonces él sería, él sería cristiano. Él tuvo un sueño, pintó sus escudos de blanco esa noche en forma de cruz. Ese fue el origen de los caballeros de Colón. Allí, en ese tiempo, miren, allí es donde ellos adoptaron su posición, pero él nunca hizo nada como cristiano. En una de las iglesias nicolaitas llamada Santa Sofía, él puso una cruz. Como dije anoche, hasta donde yo pude indagar en cualquiera de las páginas de la historia, esa es la única cosa que él haya hecho que pareciera que él estaba a favor de la iglesia. Y muchos otros eruditos dicen la misma cosa, no sabemos nada acerca de su conversión. Miren, ¿pero en qué entró él? La cosa que él quería hacer, miren, él vio lo máximo de Roma. Ahora, miren esto, fíjense bien esta estrategia, y fíjense cómo la Biblia lo confirma Dios cientos y cientos de años antes de que aconteciera. Y Dios dijo aquí que Constantino usó la misma estrategia que acá usó. Miren, Constantino vio que una gran parte de su gente eran esos nicolaitas cristianos, algunos de ellos fueron llamados herejes, esos eran los de Pentecostés, ellos eran herejes y santos rodadores, y cuánto más. Allí es en donde estaban sus verdaderas señales y lo dijo, pero la iglesia natural entonces estaba llegando a su organización. ¿Qué hizo él? Constantino jugó una parte inteligente. Él fue para allá y tomó a sus amigos paganos y tomó a sus amigos cristianos y unió a las iglesias, estableció una, una, introdujo el paganismo al cristianismo. El cristianismo y el paganismo se casaron en la iglesia de Pérgamo. Miren, ¿qué le dijo él aquí a esta, esta noche? La misma cosa que hizo Acab. Acab, para fortalecer su reino, se casó con Jezabel, esa idólatra, para fortalecer su reino, para dar más fuerza a Israel. Y eso es lo que las iglesias están procurando hacer. ¿Ven ustedes que están procurando hacer una Biblia para sacarle el próximo año, en 1962? Es una Biblia que agradará a los judíos, agradará a los católicos y agradará a los protestantes. Oh, hermano, tengo el recorte del periódico, no lo traje conmigo esta noche, pero ustedes me oyeron leerlo la otra noche. Ahí lo tienen, ¿ven? Oh, esas cosas para tratar de aumentar. Toma las cosas santas de Dios y las esparcen de cualquier manera, para aumentar y llegar a ser numerosos. Eso es lo que la iglesia hizo. Aceptó a la gente que entrara solo en base de estrecharse la mano, y obtuvieron renegados y todo lo demás, gente sin ser regenerada. Pero para entrar en el verdadero cuerpo de Cristo, lo cual no es una organización, sino el cuerpo místico, místico de Cristo, y ustedes solo pueden entrar allí de una sola manera, y eso es por medio del bautismo del Espíritu Santo, correcto. Y las mismas señales que manifestaron aquellos apóstoles, las manifestará la iglesia. Eso es exactamente correcto. Ahora, no nos tenemos que comprometer y decir, bueno, nos vamos a unir con las asambleas, nos vamos a unir con los unitarios, nos vamos a unir con esto, o con los bautistas, o con los metodistas. Unámonos con Cristo. Mantenganse libres de estas cosas, porque cada una de esas organizaciones está bien, pero ellas, ellas tienen sus doctrinas y sus cosas, y uno tiene que ver si el superintendente general le permite entrar a ese país y tener una reunión. Si uno no enseña exactamente como ellos enseñan, lo expulsan a uno. Uno no se puede quedar con la Biblia. Dios no lo puede hacer, Él lo aborrece. Y también lo aborrece cualquier otro cristiano nacido de nuevo. Muchas de esas personas allá son absolutamente, quieren hacer, quieren servir, y quieren tener compañerismo, pero no lo pueden hacer. Ellos los echarían fuera. Bueno, déjenlos que los echen fuera. Sigan adelante y reciban el Espíritu Santo de todas maneras. Eso es exactamente correcto. Pero ven ustedes, ellos, ellos quieren obtener ese dogma. Ellos los quieren llevar al punto en el que ustedes tengan mucho dinero. Los bautistas tenían un dicho en el año del 44, un millón más en el 44 que obtuvieron. Así como dijo el gran evangelista Billy Graham, cuando estuvo en Louisville, voy a una ciudad, dijo San Pablo, iba a una ciudad, y él convertía a uno solo. Regresaba el siguiente año, y él, él tenía treinta por medio de ese solo tatara, 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 tatara nietos de esa sola conversión. Él dijo, yo voy a una ciudad, llamo a que pasen al frente a treinta mil, y regreso el siguiente año, y no puedo encontrar treinta. Y lo que él dijo, él, él hizo una buena declaración, pero todavía no creo que nuestro precioso hermano estaba correcto. Él dijo, ustedes predicadores perezosos, dijo, les doy sus nombres y domicilios, y ustedes se sientan con sus pies sobre el escritorio, y les escriben una carta en vez de ir y hablar con ellos. Yo, yo en cierta manera lo admiré por eso. Me gusta que un hombre sea lo que es, no un hipócrita, que se pare allí mismo y que sea lo que es. Y me gusta eso, pero me gustaría decir, Billy, ¿quién estaba allá para guiar a aquel convertido de Pablo? Lo que es, Billy, si tú ya no les permitieras que fueran allá, y que se estrecharan de mano, y se quedaran dormidos, y al despertar dijeran, sí, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, sino que les permitiera que se quedaran allí hasta que mueran, y se pudran, y nazcan de nuevo del Espíritu Santo. Aquellos se producirán convertidos nuevos. Hermano, usted es, él está encendido con fuego, usted no lo puede apagar. Él es como una casa encendida en medio de un viento recio, usted no lo puede apagar. ¡Oh!